Carga tu pistola de silicona y carga tus baterías con energía positiva y divertida. Joyería con unicornios, un colgante de corazón alado y un bonito espejo de perlas. Encontrarás todo esto y mucho más en nuestra colección de trucos utilizando pistolas de silicona. Necesitarás un huevo de gallina como base para el primer truco. Frota loción espesa por toda su superficie. Aplica pegamento sobre la cáscara. Haz pequeños movimientos rápidos para imitar la textura de pequeñas plumas. Termina pareciéndose a esto. Dibuja patas de pollo usando pegamento. Conecta las piezas. Pinta el plumaje blanco con un cepillo de espuma. Cubre las patas con pintura amarilla. Resultó ser un soporte divertido para los huevos duros. ¡Buen provecho! Para este truco útil, necesitarás un tubo de pasta de dientes viejo. Llena la tapa con pegamento. Haz una gran mancha de pegamento en una hoja de papel pergamino. Coloca el tubo en la mancha. Crea la ilusión de que el pegamento está saliendo directamente del tubo y haz otro charco de pegamento caliente en la parte superior. Usa esmalte de uñas como decoración. Pinta el pegamento en colores brillantes. El resultado es un verdadero objeto de arte en un estilo postmoderno. Pero puedes usarlo como tope de puerta. Inserta una parte del tubo debajo de la puerta. El tope arcoiris para puertas es muy colorido y cumple todas sus funciones. Para la próxima idea, necesitas una foto de un unicornio y un pedazo de cartón. Recorta la imagen. Trace el unicornio en el cartón. Recórtalo. Haz una melena voluminosa. Recorta una pequeña nube. Cubre el unicornio con cal. Decora la melena con manchas púrpuras rosadas. Haz la nube blanca. Aplica pegamento a lo largo de los contornos de las figuras. Pega la melena. Sujeta el unicornio a la nube. El resultado es un gracioso soporte en forma de unicornio. Y puedes usarlo para guardar joyas. ¡Hermoso y muy cómodo! Para este truco, necesitarás un vaso de vidrio, una pistola de silicona y una hoja de papel pergamino. Coloca una barra de pegamento negro en la pistola de silicona y dibuja una espiral en el papel. Rellena la espiral con pegamento transparente. Cubre un vaso con un poco de crema de manos. Cubre la parte inferior con pegamento negro y crea gotas en las paredes. Exprime un par de gotas de pegamento en una espiral. Adjunta la pieza negra. Resultó ser un soporte cómodo para las cucharas. ¡Rápido y fácil! Dibuja un círculo en una hoja de papel para hornear con pegamento caliente. Llena el centro con pegamento. Cubre la lámina con gotas redondas y ovaladas de diferentes tamaños. Agrega una gota grande de pegamento negro a cada figura. Cubre con esmalte de uñas rojo. Después de que seque el esmalte, haz un dibujo con un marcador negro permanente. Así es como una gota de pegamento crea una mariquita graciosa. Estos bichos manchados lindos formarán una composición de flores y la harán más colorida. Para la próxima idea, necesitas un pedazo de lámina de goma espuma brillante rosa, un espejo y cuentas de perlas. Corta un óvalo en forma de espejo, dejando un centímetro en el borde. Fija el espejo en la lámina de goma espuma con cinta adhesiva de doble cara. Sujeta las cuentas alrededor del espejo con la ayuda del pegamento. Todo se ve bien en un espejo rosa brillante. Solo mira las perlas relucientes. ¡Muy hermoso! Haz una gota grande de pegamento caliente en una hoja de papel para hornear. Estira el pegamento con un cuchillo. Necesitas varias piezas así. Dobla los pétalos en un rollo. Fija los bordes con más pegamento caliente. Haciendo girar los pétalos en un círculo, pega la rosa. Cubra la flor con esmalte de uñas rojo. Pinta cuidadosamente sobre los pétalos y remolinos. Sujeta la rosa con una cinta de raso negro. Una gargantilla con una rosa escarlata está lista. ¡Se ve espectacular e increíblemente elegante! Y ahora, dibuja cerezas con hojas en un pedazo de papel para hornear. Engrasa el papel. Traza el dibujo con pegamento caliente. Vierte brillos rojos en las cerezas y brillos verdes en las hojas y ramitas. Cepilla las partículas extra de brillo. Pega todo junto. Ahora necesitas un pin de un prendedor. Aplica pegamento en el pin. Pégalo a la parte posterior de la cereza. El resultado es un hermoso broche de cereza. Estas vallas brillantes le darán un toque festivo a tu blusa y harán que tu atuendo brille. Para la próxima idea, necesitas un molde de silicona para hielo, barras de pegamento y brillo. Corta la barra en trozos. Coloca las piezas en forma de corazón. Coloca las piezas verticalmente. Vierte mucho brillo en la parte superior. Ponlo en un microondas por 3 minutos. Dibuja alas en el corazón. Píntalas de blanco. Pinta los bordes con pintura roja. Pasa una cadena por los agujeros. Tienes un hermoso colgante con destellos. Este corazón alado está reservado para los verdaderos románticos. Para este truco, necesitas una pistola de silicona y un pedazo de papel para hornear. Exprime algunas gotas de pegamento sobre el papel. Rellena los espacios vacíos con pegamento. Sujeta un accesorio de pendiente de metal. Obtienes pendientes originales de nubes. Ahora necesitas pintura blanca y roja. Pinta la mitad superior de blanco con un pincel de espuma. Cubre la parte inferior con pintura roja. Cubre todo con esmalte de uñas transparente y espolvorea a brillo rojo. Los pendientes de pegamento inusuales harán que tu look sea más brillante. Dibuja un caracol en una hoja de papel con pegamento caliente, un pequeño cuerpo y una concha en forma de espiral. Pega las piezas juntas. Dibuja cuernos pequeños. Sujétalos a la cabeza. Haz un corte en el borde del cuerpo. Pinta el caracol de azul. Dibuja una espiral en la concha con un marcador negro. Coloca el caracol en el borde de una taza y dale una bolsa de té. Resultó ser un soporte divertido y muy conveniente. Y ahora vamos a compartir un super truco para dibujar. Dibuja círculos en una hoja de papel para hornear con una pistola de silicona. Haz muchos círculos de diferentes diámetros y conéctalos. Decora el más grande con una malla de pegamento. Coloca la plantilla en una hoja de papel. Usa una esponja para aplicar pintura con movimientos rápidos. Pasa de un color turquesa a un delicado tono de verde claro. Quita la plantilla. Obtendrás un patrón hermoso y brillante. Haz lo mismo en el otro lado. Sombrea las transiciones de color entre los patrones. Coloca la imagen en un marco. Inserta la parte posterior del marco. Asegúralo con abrazaderas. Esta imagen abstracta de neón será un detalle brillante para tu interior. El dibujo es muy inusual. Para el siguiente truco necesitarás un marco de fotos de madera y un pedazo de lámina de goma espuma. Corta la hoja al tamaño del marco. Usa pegamento caliente para cubrir el marco con la lámina de goma espuma. Ahora necesitas un pedazo de papel de recortes con fresas y una fotografía. Insértalos en el marco. Ponlo en el microondas por 5 minutos. Colorea las figuras resultantes con esmalte de uñas. Decora el marco con ellos. Pégale cuentas. Un hermoso marco para tus mejores fotos. ¿Te gustaron nuestros trucos con pistolas de silicona? ¿Qué idea te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún nuevo video de trucos de Troom Troom.